Señorita, estos batidos son algo especial. ¡Son batidos culeva! ¡Son batidos culeva! Todos saben que abrir el tapón Me da energía con mucho más sabor Su ritmo engancha, no puedo parar Con las filas cargadas a tope me pongo a funcionar ¡Uh! ¡Ah! ¡Son batidos culeva! ¡Uh! ¡Ah! ¡Son batidos culeva! ¡Te va! ¡Ah! ¡Lista desvazos al decirle! Gracias por ver el video.